Encuentro de la Comunidad Las celdas son personajes, no hay ni personajes No, 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 no La tierra de las comunas Siendo por parte del gobierno es invadir las tierras de las comunas Inalienable su derecho Y no pueden ser embargadas, dice la Lela Este es el plano de la comuna bajada de Chanduy Y este es nuestro bosque Hace tan solo 7 meses el sistema penitenciario estaba secuestrado Y humillado por las organizaciones criminales Que habían convertido a las cárceles en sus centros de operaciones Por eso, para que la gente no se olvide El nombre de esta cárcel va a ser la cárcel del encuentro Por eso, que es el que me propuso servir al país Me comprometí además de tomar el control de las cárceles que existen En crear nuevas Y es por eso que estamos aquí hoy Nuevas cárceles Pero esta vez de máxima seguridad Diseñadas para reclasificar y aislar a los delincuentes altamente peligrosos Los cabecillas de las mafias Que estarán ahora monitoreados en tiempo real Y con el soporte de la inteligencia artificial Estamos haciendo historia A pesar de todas las dificultades que nos pusieron en el camino Estamos aquí hoy En territorios de paz Es porque de ahí van a venir bastante gente peligrosa Pues, de que están en la prisión Ya pues, eso por eso nosotros, el pueblo aquí está intranquilo Por lo que va a haber la cárcel Aquí hay tantos factores que van a cambiar negativamente Con la tranquilidad que siempre nos ha caracterizado en esta parte de nuestro bello Ecuador Lamentablemente, las autoridades de turno Hacen y deshacen de nuestra constitución y de nuestros derechos Hacen y deshacen de nuestra constitución y de nuestros derechos